El señor Presidente de la República, Tomoyanta Humala Tazo, mostró su gran preocupación por incrementar el número de policías. Es por esa razón que hoy podemos hacer entrega a la población de la región La Libertad, de 600 policías más que se suman a los 1.400 que en el año 2014 se puso a disposición de la región policial La Libertad para prestar servicios y mejorar la seguridad ciudadana. El personal que se incrementa hoy a la región Trujillo va a ser destinado no a oficinas, sino al servicio en la calle, reforzando lo que es la inteligencia operativa, la investigación criminal, con la finalidad de desarticular y eliminar las organizaciones delictivas que operan en esta región. Viceministro, haga extensivo al señor Presidente, muchas gracias por haber puesto la mirada a Trujillo y tener más policías acá en esta región y también reconocer la labor del señor Director General de la Policía Nacional. Así que en calidad de gobernador regional yo doy la bienvenida a mis 600 nuevos policías y públicamente agradecer porque hay que tener la palabra de la gratitud y es la gratitud y el crecimiento que tiene esta región al gobierno central por haber puesto la mirada a esta región. Ahora solamente nos queda al gobierno regional y al gobierno local apoyar lo más que podamos a nuestra Policía Nacional. Muchas gracias, bienvenidos a los policías.